Buenas noches, bienvenidos a Onda Trujillo Televisión. Pasan unos minutos de la medianoche de este ya jueves, día 11 de julio. Ayer, a primera hora de la mañana, Onda Trujillo Televisión publicaba unas fotografías en exclusiva, unas fotografías de un encuentro que se mantuvo el pasado lunes en la cafetería El Anticuario de Trujillo, en el que estuvo presente tres políticos de nuestra ciudad. Por una parte, María Curiel, concejala del Partido Socialista, por otra parte, Juan Manuel Mariscal, que nos acompaña esta noche, y por otra parte, Belén de Miguel, una de las coordinadoras de Unidas por Trujillo. Onda Trujillo ha tenido acceso a ciertas informaciones de lo que supuestamente se habló en esa reunión, en lo que también se habría desarrollado una serie de conversaciones previas por los políticos que allí estaban formando esas reuniones, sobre una posible o hipotética moción de censura. Es por eso el motivo por el que hemos podido contactar con Juan Manuel Mariscal, después de dos días, intentando localizarle. Juan Manuel, lo primero, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Y la pregunta es clara, ¿a qué se debió esa reunión del pasado lunes? Bueno, pues después del revuelo que se ha armado, para que nos entendamos todos, en una reunión que nos fuimos a tomar una cerveza al barca de escrito, por cierto, con unos torrenos estupendos, allí no hubo ni bolis ni papel para escribir nada, pues no sé a qué ha venido esta algarabía. Porque de todos conocidos, que María Curiel, voy a empezar por María, por ejemplo, vive en la Plaza Mayor de Trujillo hace ya muchos años, yo vivo en la Plaza Mayor de Trujillo, y nos une una mitad casi de familiar antes que la vida política. Y no va a ser ni la primera ni la última cerveza que yo me tome con ella, eso por supuesto. ¿Por qué? Porque si he hecho un poco meses atrás, en el mes de diciembre, son clientes nuestros de toda la vida, y nos hemos hecho fotos y nos las hemos subido a los perfiles del WhatsApp tranquilamente en Navidad. No ha pasado nada. Es decir, eso son cosas habituales. Entonces, una habitualidad era tomarnos una cerveza juntos y evidentemente, pues se habla de la actividad política, se habla de todo lo que puede ocurrir en Trujillo o fuera, hemos hablado de los niños, por supuesto, de las niñas, porque los hemos visto crecer a uno y a otro. Entonces, digamos, hay una amistad personal por encima de las siglas políticas totalmente, que no voy a, por supuesto, no voy a renunciar a ello. Seguirnos sin más dilaciones, a mí me gustaría saber las fuentes de Onda Trujillo, las que hemos tenido acceso. Nosotros recibimos las fotografías el pasado martes, por la noche, y pudimos tener información de testigos presenciales que pasaron por ese lugar en ese momento y escucharon ciertas conversaciones. Entre ellas se habló de moción de censura, se habló de los sueldos que se estaban cobrando en el ayuntamiento de Trujillo, se habló sobre la parálisis institucional que tiene este ayuntamiento. ¿Son ciertas esas informaciones? Vamos a ver, si analizas un poco una reunión, una cerveza de ese calibre, es que se habla de todo. Es decir, no se desecha nada, otra cosa que aquí nadie ha firmado un manifiesto, ni nadie va a firmar una moción de censura, de momento, a estas alturas de la vida. Es decir, claro que a mí me gusta reunirme con la oposición, sobre todo con la oposición que te llevas bien, ¿no? Eso está claro. Con María y con Belén, y hablar de los divinos y de los humanos de lo que pasa en Trujillo. ¿Por qué? Porque yo soy, a mí, como todo el mundo me conoce, yo en la calle me para toda la gente con sus problemas, yo escucho a todo el mundo. Y me gusta tener la visión política de la oposición, para muchos temas. Y algo extrae, y ellos algo extraen del gobierno, y te dan ideas, por supuesto. María te da su idea, pues por aquí me gusta, por aquí podía ser, esto sería de otra manera, más ágil, menos ágil, Belén lo mismo, pero es que lleva muchos años, Belén de Miguel, por ejemplo, que no se me puede quedar en el tintero. Ha estado veintitantos años conmigo en tertulias políticas, cuando el difunto Paco Bravo también estaba. Tenemos una trayectoria personal de muchos años, que está por encima de la vida política. ¿Por qué se hablaba de moción de censura? No en esa reunión del pasado lunes, sino también, hemos tenido acceso a información que se ha, por su entorno, directamente, ha hablado de cierta insistencia, o quizá una posibilidad de hacer una moción de censura. ¿Hay algún problema con Juan Manuel Mariscal, con el Ayuntamiento de Trujillo? Yo problema no le veo ahora actualmente. Las mociones de censura se pueden, está hablando a Pedro Sánchez, le están hablando de mociones de censura todos los días, y nadie la pone porque no reúne los votos, punto. Entonces, claro que se puede hablar de moción de censura, pero yo no hablo de moción de censura. Nosotros hemos estado reunidos para hablar de la actualidad de Trujillo, que es importante en estos momentos. Date cuenta que hay muchas cosas que nos han hecho. La oposición también está molesta por muchas cosas. Y a lo mejor, en vez de hacerte un reproche en un sitio mediático, pues a lo mejor te lo dice de vía a vía porque hay confianza. Oye, pues esto no vemos que funcione bien por aquí o por allí. Tú le das tu explicación. Por eso a mí me gusta empaparme y hablar con la oposición. Y cuando tiene feeling, porque Trujillo le tenemos que construir entre todos. Y lo que yo haga, que no venga otro partido y lo destruya. O lo cierre, o no lo abra. Esa es mi teoría política. Según dice usted, tiene buena relación con la oposición, pero no con el portavoz actual, que es José Antonio Redondo. No, evidentemente. Todo es sabido que es con José Antonio Redondo. Yo tengo una discrepancia abismal política. Tenemos temas judiciales que le puso una querella, le interpuso una querella con el año pasado, con la cuestión de la terraza, como que es sabido, es notorio, que ese tema todavía no está cerrado, por supuesto. Y, evidentemente, ha hablado de una moción de censura, para que todo el mundo lo quedemos claro ya, con un portavoz que discrepo políticamente todo durante muchos años, y he tenido un ricirrace judicial, pues está claro que yo no me voy a sentar a eso. Es una vida. Con José Antonio Redondo yo nunca promoveré una moción de censura, ni se me ocurrirá, vamos. Está diciendo con José Antonio Redondo. Con José Antonio Redondo. Si sigue ahí, si está de portavoz y tal, yo no puedo. Es decir, no comparto. Si he querido ganarle las elecciones, ¿cómo le voy a hacer al alcalde? No tiene ni pies ni cabeza. ¿Pero con otro candidato? El futuro no está escrito. El pasado sí, pero el futuro no. Esas declaraciones pueden surgir o pueden causar cierta incertidumbre, quizás en su entorno político y también en la propia ciudadanía. La propia ciudadanía puede observar lo que yo estoy diciendo, que con José Antonio Redondo yo no firmo, y yo no creo que no solo yo, que puede ser que haya algún grupo político más que no lo haga nunca. ¿Ha pensado usted en alguna ocasión en hacer una moción de censura? Yo nunca. ¿Pueden participar en una moción de censura? Yo de momento eso lo descarto. Yo entiendo que tenemos un equipo de gobierno que está trabajando, que debiéramos de trabajar mucho más, dar más soluciones a los problemas. ¿Por qué se debería trabajar más? Pues muy sencillo, había un problema con la feria, con todo este tipo de cosas, que se ha suspendido por algún... Teníamos que tener previsión. Yo es que a mí me gusta arreglar los problemas de los ciudadanos como todo el mundo sabe. Entonces hay que ser muchas veces enérgico, rápido, tomar decisiones. A veces hay que tomar decisiones en política muy arriesgada. Olvidémonos ya de la moción de censura. Vamos a arreglar una calle que ha habido un socavón y no podemos esperar a tener presupuesto. Es que urge porque se nos cae la gente. ¿Juan Manuel Mariscal va por libre en el Ayuntamiento de Trujillo? Juan Manuel Mariscal no va de por libre en el Ayuntamiento de Trujillo. Lo único que pasa es que mi concejalía, y puedo presumir de ella, a la prueba está de cómo funciona. Aquí cada uno actúa... Se siente usted orgulloso porque, vamos a ver, Onda Trujillo publicó una encuesta cuando se cumplió cierto tiempo de la llegada al poder del Partido Popular en Trujillo. Usted ganó la encuesta, una mayoría aplastante, superando los ciento y pico votos, en comparación incluso con la propia alcaldesa de Trujillo. ¿Usted se siente orgulloso de sus concejalías? Yo me siento orgulloso de mi concejalía y que coste que yo nunca pedí. Yo dije, alcaldesa, concejalías siempre que fueran compatibles con mi trabajo porque recuerdo a la ciudadanía que yo no cobro nada más que los plenos y una comisión. Es decir, al pleno que no voy, no cobro, por ejemplo. Si no voy a una comisión, no cobro. Estoy trabajando con siete áreas gratuitamente y dando el teléfono personal a los ciudadanos. ¿Por qué Juan Manuel Mariscal no ha ido a algunos de los plenos durante todos estos meses? Bueno, en algunos no he podido ir, en la modificación del cuartel de la Guardia Civil no pude ir y en este último yo estaba fuera. Es muy sencillo. Si no se puede ganar por votación el tema de la modificación de las placas, pues la moda había que haberlo quitado de orden del día. Lo que sí es interesante es que se pueda producir ese pleno a la mayor brevedad posible y se vuelva a poner que yo pueda estar, evidentemente, pues para no perder esa mayoría. ¿Qué es lo de las placas? Yo entiendo que se va a arreglar. Es decir, esto va a ser cuestión de 15, 20 días o un mes, pero entiendo que lo de las placas se volverá a llevar la modificación para que se apruebe. Es una obviedad. Yo no estaba aquí, no pude, pero en lo más próximo que esté un pleno, que vaya a eso, evidentemente, hay que aprobarlo porque hay que ayudar a los señores que quieren poner placas en el entorno fuera del casco histórico y a los del casco histórico hay que darles la oportunidad de que si el informe de patrimonio dice que sí, que se puede poner, le demos la posibilidad de poner placas en los tejados. No se va a poner en todos los sitios, pero hay en algunos sitios, porque te voy a recordar, tenemos una normativa urbanística que data ya por lo menos de 25 años. Fíjate, me parece que la hizo José Antonio Redondo después de aquella moción de censura, precisamente. La única de la democracia terapia. La única de la democracia hasta la fecha, la única de la democracia, y inició un programa de tener normas subsidiarias y normas del casco de protección histórica. Oye, que ha valido, pero ya está en obsoleta. ¿Por qué? Porque ahora nos encontramos con una nueva tecnología, con los móviles, las placas solares, y hay que dar posibilidades que dentro del casco histórico, que está diseñado grandísimamente, lo pueda poner. Ahí tenemos a un gran empresario, que es Pisco, le conocemos todos, el comercial de Extremadura, que lleva peleando el caballero mucho tiempo. Evidentemente, pues esa zona, que está delimitada como casco histórico, pues yo pienso que tenía que estar borrada el mapa. Eso fue otro empeño mal hecho, porque esa sí entra y la parte de abajo no entra y es libre. No pega. Pero en esa ocasión estamos hablando ya de temas urbanísticos, que nos vamos por Cerro de Hubera, de lo que estamos a lo que en esta entrevista se concierne, porque yo principalmente llevo intentando localizarle un par de días antes de la publicación para contrastar la información de si era verdaderamente lo que se estaba desarrollando una idea de una posible o hipotética participación suya, personalmente, en la moción de censura. Ahora está diciendo aquí que no, que simplemente ha sido una ágape, un tentempié con unos amigos. ¿Cómo es su relación con Inés Rubio, la alcaldesa de Trujillo? Pues mi relación es cordial dentro del grupo, ella tiene su posición, yo también tengo la mía, porque yo entiendo cómo debemos de mariobrar el Trujillo, pero bueno, aquí en Consensuad siempre... ¿Ha habido discrepancia durante este año? ¿Discrepancia? Bueno, pues siempre hay, porque en los grupos pasa igual que en los matrimonios, siempre uno dice una cosa y otro dice otra, pero evidentemente el fin común es mantener la familia, aunque se rompa, pero manteniéndola siempre. Entonces, evidentemente, ella tiene el programa que llevaba y que yo estaba metido en el Partido Popular, pero yo entiendo... ¿Usted fue una imposición directa de la presidenta regional María Guardiola? No es que fuera una imposición directa, simplemente consideraron a nivel provincial que debiera de estar, porque se dio la causística que si no yo hubiera presentado una lista alternativa. Si usted no hubiera contado con el apoyo de la presidenta regional María Guardiola y de la presidencia a nivel provincial Laureano León, ¿Hubiera presentado una lista alternativa? Efectivamente, yo hoy por hoy, no sé si los votos que hubiéramos sacado, pero yo tenía una lista preparada si no podía ir en la lista del PP, que es al partido en el cual siempre llevo muchos años militando. Entonces, pues, estos son todos acuerdos. Hubo una posibilidad de que hubiera un partido independiente en la ciudad de Trujillo, que esta emisora publicó una entrevista con nuestro querido amigo Genaro Sánchez Peña, nunca confirmó quién era la persona que estaba detrás de esa candidatura de forma independiente. Pues mira, Genaro Sánchez Peña, que fue el presidente y fundador precisamente de ese grupo, como tiene muchas tablas políticas, no dijo quién era. Pero había una posibilidad del 90% de que alguien se pudiera presentar así. Ya te lo estoy diciendo. Si yo no hubiera presentado por el Partido Popular, yo quiero ayudar a Trujillo, y hubiera presentado. En aquel momento. En ese momento yo recuerdo que se le hizo una entrevista, aquí por otra serie de temas, se le preguntó y nunca confirmó que fuera usted la persona que fuera a encabezar esa posible lista del Partido Independiente, que nosotros pusimos en una encuesta, recordarán todos nuestros seguidores, y obtenía un concejal en las encuestas, y finalmente luego se alteró porque pasaron diferentes acontecimientos en la ciudad, y hubo otro partido que se presentó que era unidas por Trujillo, de la extinta Podemos y unidas. Por eso mismo, ahora vamos a recordar que hace ya cuatro años de aquello, evidentemente Genaro dio una explicación, si decís la connotación porque... Un año, perdón, un año. Estamos hablando de la última elección. Un año, perdón, que me ha dicho, sí, un año. Genaro explicaba esta situación porque era verdad que alguien, que no era yo directamente, quería formar un grupo. Pero yo, cuando el Partido Popular hace la lista, yo me ofrezco. Yo tenía ganas de trabajar por Trujillo, como todo el mundo sabe. Entonces yo, mi posición era, lo tenía muy claro, o me presentaba con el PP o me presentaba como Independiente. Yo iba a intentar cambiar esta ciudad, aunque sea dos calles. ¿La alcaldesa de Trujillo quería llevarle a usted en la lista electoral? Bueno, pues la alcaldesa de Trujillo decidió que sí, que me llevaba en el número 7. Luego ya, a mí me dijo que sí. Supuesto fue el clave para la mayoría absoluta. Efectivamente. Era o supuesto, o otro concejal de otro partido independiente, otro partido que podría haber ido esos votos a Vox, o a Unidas por Trujillo, o al PSOE. Vamos a ver, está claro que cuando tú trabajas en política a largo plazo, al final la gente ve en ti, que la persona, pues dice, oye, pues usted puede tener tirón, puede hacer cosas por la ciudad, le gusta, lo denuncia todo, como ha pasado, todo el mundo conoce que llevamos cuatro años en redes sociales y como se suele decir en el ARU, se ha dado mucha cera y aquellos que entonces daban cera, muchos de ellos están aplaudiendo por la labor de trabajo. Usted criticó muchas cosas del antiguo gobierno en el Partido Socialista, es cierto también que publica cada día lo que va haciendo en sus concejalías, eso nadie se lo quita, nadie se lo dice. Volvemos al encabezamiento de esta entrevista. ¿Puede estar seguro el Partido Popular de Trujillo con Juan Manuel Mariscal? Perfectamente seguro, hasta la fecha no hay ningún problema, nosotros tenemos mayoría absoluta, vamos a seguir desarrollando los trabajos junto con la alcaldía y los compañeros y vuelvo a reiterar para que no haya equívoco, me tomaré la cerveza y me reuniré con la oposición, con los que no son oposición, cada vez que crea conveniente, porque soy libre e independiente en ese aspecto. yo soy empresario como todo el mundo y yo, pues tienes que navegar con toda la gente, entonces yo no puedo decir es que solamente con los de mi partido me junto, no, no, mi espectro político al final, a mí me gusta, es que me gusta hablar con todo el mundo y me gusta, si hay que preparar cualquier tema, porque participe la gente. Belén de Miguel, que se me ha olvidado para que no se quede en el tintero, este año pasado ha organizado con ecologistas una plantación de árboles, si hubiera tenido una significación política Belén de Miguel, dice, bueno, como viene al PP en Trujillo, pues nos vamos a un pueblo donde gobierne Izquierda Unida, por ejemplo, o Unidas Podemos, sin embargo, contactó conmigo, oye, Juanma, tengo esta idea, y yo le dije, para adelante, Belén, lo que tú hagas está bien hecho, es bueno para Trujillo, lo van a hacer los chavales, estupendo, entonces, lo que es bueno, da igual quien lo traiga, quien lo diga, se apoya. Belén de Miguel está en las quinielas para sustituir a Ana Iglesias. No lo sé. ¿Es la número 4 de Unidas Podemos? No, 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 es la número 7. 7, tendrían que renunciar, pero está en las quinielas, ¿no se habló de eso? Vamos a ver, hay una cuestión clara, tú estás en una lista y en cualquier momento te pueden llamar, estás el 1, el 3, el 4, el 5, el 7, el 8, pues una lista, ya se sabe, muchas veces la lista se va para atrás, para atrás, que la gente no tiene tiempo, no quiere asumir ser concejal y puede tocar al 7, al 8, al 4, al 3. Entonces, no sé, porque eso ya es Unidas Podemos, yo ahí no puedo entrar en valoración ninguna de lo que van a hacer, ellos sabrán, porque además tiene su asamblea, ellos somos asamblearios, lo hablan todo, lo discuten todo, que es bueno. ¿En el PP no se discuten las cosas? En el PP no se hacen asambleas para discutir los plenos, es decir, se toman decisiones de gobierno, pero no se llama al partido, por ejemplo, y tú, que has estado, estás en el PP y has estado, ¿has llamado para algún orden del día alguna vez en el último año para discutir oye esta propuesta, ¿qué os parece? ¿A que no? ¿Por qué? Porque estás en el gobierno y tomas decisiones. Cuando le preguntaba cómo era la relación con la alcaldesa y si podía sentirse seguro el gobierno del PP en Trujillo, es porque hay un gran rumor también en la ciudad, que es de todos sabidos, que usted está sufriendo mucho con la problemática del famoso artículo que concierne a la distribución de terrazas a la hora de ser ordenadas en la Plaza Mayor de Trujillo. La plaza ahora se está cayendo, aunque no se vea, los soportales y por eso tanto un reciente establecimiento hostelero como es la bodeguita como el restaurante Hostal Mesón, la cadena donde nos encontramos, se le ha reducido y también el restaurante Bizcocho, se le ha reducido la terraza hacia vuestras fachadas debido a esa obra y está acordonada la zona. Hay un rumor popular en Trujillo que dice lo siguiente, Juan Magadenas llegó a la política para solucionar el problema de las terrazas, ¿es eso verdad? Pues evidentemente eso no es verdad, porque lo que hemos solucionado son los problemas en el cementerio, en la plaza de Abasto, de alumbrado público, que por cierto no tengo presupuesto para seguir cambiando bombillas. ¿Por qué no tiene presupuesto? Pues porque no me le dan el visto bueno para poder comprar bombillas, que está la gente falta de que compremos bombillas. ¿Quién tiene que dar ese visto bueno? La alcaldesa. Entonces, ahí vuelvo a preguntarle, ¿hay algún tipo de discrepancia en alguna forma de trabajar de forma conjunta? Pues la alcaldesa tendrá su motivo porque no puede hacer, no da el visto bueno. Yo cuando me pregunta a la gente le explico llanamente lo que estoy diciendo aquí. No me aprueban el presupuesto, no puedo cambiar bombillas. Una señora escribió a Onda Trujillo en una ocasión diciendo que se había tenido que retrasar un funeral porque no había cemento en el cementerio. Bueno, hubo un problema coyuntural que no llegó a la sangre del río y compramos el cemento del bolsillo. ¿Y por qué no se compró con el dinero público que depende de su concejal? Porque como hay que hacer presupuestos de licitaciones y demás, tú no sabes cuándo la gente fallece. Entonces, muchas veces la administración la hacemos a largo plazo y a corto plazo a lo mejor está sin herramientas. Entonces, ¿está usted confirmando ahora mismo que hay que pedir presupuesto cada vez que se compra un saco de cemento para el cementerio? Pues mira, cuando entramos la situación empezó a ser así. Entonces, hablamos con el interventor y dice, hay que hacer una previsión. Bueno, pues hicimos una previsión para todo el año. Pero claro, hasta que tú te vas armando en la administración, vas viendo cómo funciona, cómo se hacen las cosas, pues vas un poco cojo. Y como yo ya sabía de esta historia, pues lo que empezamos a hacer, presupuestos a largo plazo. No podemos hacer un presupuesto en un saco de cemento, habrá que hacerle de 100. Una previsión de gastos en los cementerios. Y a la prueba me remito que puede haberlo, que hemos puesto hasta bancos y sonidos en el de Trujillo para su cierre. Es decir, se ha dado un vuelco con previsión pero no mañana, no se hace sobre la marcha y muchas veces pues te ves cojo por eso hay un saco de cemento pues habrá que comprarle. ¿De qué personal dispone la concejalía de Parques y Jardines? Porque muchos vecinos se quejan continuamente de que no hay suficiente personal para llegar a todas las calles, para que estén los parques, porque es cierto que muchas veces se hace un gran replanteo de cómo están los parques y jardines de Trujillo pero mayoritariamente la ciudad está muy descuidada. Vamos a ver, esto está muy sencillo y yo que ya llevo un año puedo hablar perfectamente de ello. El Parque y Jardines necesita por lo menos tener para los parques y los jardines y el de Broce por lo menos seis personas. Hoy cuenta con tres. Yo he solicitado que se contrate gente que parece ser que contratarán con un plan que hay que habrá que hacer una modificación y demás pero si no se contrata más gente y los tres que están tienen derecho a sus vacaciones ahora en verano sobre todo pues se quedan en dos. Si además eso lo dedicamos al de Broce en vez a los parques pues entonces lo estamos quitando de los parques o de la limpieza. Entonces hay que hacer las cosas hay que hacer ordenadamente siempre. Entonces falta personal entonces no llegamos. La gente se enfada yo lo siento pero es lo que tengo. Cuando hemos tenido los del Per pues hemos tenido suerte porque es un refuerzo bastante importante y se han hecho muchas cosas pero es que este año con el agua que ha caído ha salido hierba donde no está escrito. Entonces no es posible. luego la maquinaria es vieja hay que comprarla si se avería presupuesto hasta que no se aprueba no se arregla. También escribió otro señor diciendo que estaban desfrazando la puerta de su casa y que se habían quedado los jardineros sin el hilo de la desfrazadora puede ser. Sí, sí. Y que no había y que había que pedir también un presupuesto y usted llegó y parece ser que hubo una discusión de que había que comprar el hilo porque no se podía comprar porque no había presupuesto. Claro, efectivamente. Se acaba en un momento determinado se acaba el hilo y para pedir más que pide un presupuesto que lo aprueben y demás. Para pedir el hilo de una desfrazadora. El hilo para una desfrazadora. Entonces viendo lo que se gasta lo que empecé a hacer es previsión de hilo. No compro una bobina compro seis porque no podemos estar todos los días haciendo un presupuesto seis veces porque ha tenido un problema. ¿Ha pagado de su bolsillo alguna... Efectivamente. Y no de mi bolsillo, del bolsillo de la empresa a la que represento. Mezón la cadena ha dado redes a tres asociaciones de huertas Trujillo, sobre todo aquí en Trujillo, huertas a unos chavales que juegan al fútbol, en Trujillo al Sagrado Corazón, que yo pertenezco al Sagrado Corazón, soy miembro de Lampa y lo he regalado. Mi empresa de su bolsillo ha pagado tres redes porque me lo pidieron, oye, yo las regalo. Podríamos extendernos también sobre la... Casi llega por lo visto Iker Jiménez para investigar la desaparición de las porterías que nos aparecieron, pero eso ya para otra entrevista porque hoy estamos aquí por un asunto que creo que ha tenido gran repercusión en la ciudad de Trujillo. De hecho, ya le digo, hemos estado intentando localizarle durante dos días para contrastar esa información sobre la hipotética moción de censura y sobre todo para ver en qué situación se encontraba la política de Trujillo con Juan Manuel Mariscal. Bueno, pues en resumidas cuentas que ya tendremos otro día oportunidad de tener estos micros para hablar del año que llevamos, que eso es importante. Que por cierto, ya aprovecho para decirle que Onda Trujillo siempre que usted nos ha pedido hemos venido, hemos estado y en esta ocasión hemos intentado localizarle durante dos días para contrastar una información y también ahí debemos romper una lanza a favor de esta emisora que nosotros siempre hemos publicado y hemos dado un poco de cal y arena a todo el mundo. Hoy la ha tocado a usted en la moción o posible hipotética Piscolavi hablando hablando sobre estos temas que suelen a la ciudad. Yo creo, yo creo Alejandro que para resumir para resumir esto no nos hemos reunido para una moción de censura y más en una terraza. Para esa cosa se reúnen en los despachos, se firman los documentos, el pacto de acuerdo y se pone el membreto del ayuntamiento y se pide un pleno extraordinario con fijación de fecha. Punto. Y eso funciona así. Lo demás son botes de humo. La alcaldesa puede dormir tranquila. Puede dormir tranquila. Perfectamente. Juan Manuel Mariscal, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que vaya todo bien, que se desarrolle todo con la mayor brevedad posible. Gracias también por haber confirmado que los temas que se trataron en esa reunión fueron ciertos. Se habló de muchas cosas, entre ellas las que se nos proporcionó a raíz de esas declaraciones de esas personas que estaban presentes pasando por ese restaurante El Anticuario el pasado lunes entre las 1 y las 2 las 3 de la tarde aproximadamente. No sé si quieres decir algo más para... No, no, yo que añadí poco, quería aclarar evidentemente que no nos hemos reunido para hacer una moción de censura, que esté la gente tranquila, que a eso no hemos venido. No hemos reunido para tomar una cerveza entre amigas y amigos de muchos años. Y habla de la actualidad política, la actualidad política hemos hablado hasta de Pedro Sánchez, con lo cual con eso ya te digo bastante. Y aprovechando hablando sobre la actualidad política le tengo que preguntar porque evidentemente no me puedo ir esta noche sin decírselo. ¿Ha tenido algún tipo de repercusión a nivel político la reunión? ¿O la publicación de nuestra noticia? Bueno, la publicación y más en tu medio, pues si no ha llegado a Génova ha faltado poco. Con eso ya lo estoy diciendo todo. Pero soy libre para reunirme con quien crea conveniente. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Ha habido repercusiones? Claro que hay repercusiones. Alejandro, si tu medio por suerte hoy representa y si supieran a alguien utilizar como tiene que utilizar los medios expansivos total, claro que llega a todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué se llama onda? ¿A dónde llega la onda? El infinito depende del botón que apriete. Pues aquí pasa lo mismo. Esta onda tiene mucha magnitud. Y entonces pues llega a todos lados. Cáceres, Mérida, Plasencia, Madrid, Barcelona, Guadalajara. Los políticos de Trujillo están familiarizados con apretar botones. De momento el de la moción de censura a Juan Magadernos no le va a apoyar ni tampoco a pulsar. Efectivamente. Y menos equivocarse. No, yo no me equivoco. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos atendido y nada, que vaya todo bien en los próximos meses y que la situación de Trujillo se tranquilice. Eso es lo que esperamos todos, que sigamos trabajando y se den soluciones a distintos problemas importantes y gordos, sobre todo en algún punto céntrico que tenemos en la plaza. Yo espero que por ahí vayan los derroteros porque los empresarios, que no he rematado, la Asociación de Empresarios ha salido apoyando una tesis de apuntalamiento que yo he propuesto y doy las gracias a la Asociación de Empresarios porque no estoy tan equivocado en lo que queremos arreglar, en lo que se pretende a corto plazo. Entonces, bueno, pues mira, me siento arrobado por una vez más por el sector empresarial de Trujillo. Muy bien, muchas gracias. Juan Manuel Mariscal, concejal del Partido Popular, hoy, jueves 11 de julio de 2024. ¡Gracias!